Esta extraña Champions y nos ponemos las pelas. Mario Kempis y Fernando Palomo en vivo por la pantalla de ESPN desde el estadio de la ciudad de Manchester. Osepep con ventaja, 2 a 1. Mario, el escenario que se tiene que dar para que el Real Madrid sueñe con remontarlo, claro, es hasta obvio. Anotar pronto. Sí, anotar pronto y cuidado que... Este tiene un guante en el botín derecho, el desfileo y el primer tiro de esquina del partido. ... para sacar la pelota jugando, pero es mejor que en Militao. Está ahogando en la presión y ojo, el robo de pelota lo tiene y está primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Manchester City! Hundido en el fondo, se quedó el Madrid tratando de sacar la pelota. Ahora, ¿cómo saca la liberatoria delante 1 a 0 el City? Presión divino, tesoro para los de Pern. Y el rebote que de Bangundo ha tapado a Mendy. No puede salir del área el Madrid. La reventó Casemiro. Dijimos, bueno, cuidado con el Madrid, que el Madrid no hay que dar los muertos. ¡Ojo! Cerca Mario Alberto. Pero fíjate, Fernando, que hablábamos. ... con la pelota ahora, levantando el centro, pasado Benzema. Lo espera a Militao, va por dentro y pasó, pasó, pasó y está. Lo barra en la barrida de Casemiro sin falta, dice el árbitro. Pasó a dos. ... con Benzema. El balón a Karim, le quedó a Karim y está, le pegó a Ederson. ¡Al tiro de esquina! Hay que ver ahora la posición que llegó a esta institución a los ocho años. Hazard directo al arco. Ahí acaba bien el anticipo de Rafael Varano. Falta sobre Rodrigo. Modric tiene que tapar la jugada de alguna forma. Largo el toque para Sterling. Rodrigo se fue por fuera con Joe Cancillo. Cerrando el pernito, también se va a... ¡Bol! ¡Gol! ¡Karin Benzema! La receta la tiene el cuadro de Zinedine Zidane. ¡Qué buco! Jesús Cancillo, que falló, viste el caño que se terminó comiendo cuando llegó Rodrigo. Hubo falta ahora. Y ahora, cuatro contra cuatro y todo se juega por dentro. ¡Walker! ¡El zapatazo, el Walker Fútbol Club! Tengo ocho compromisos en casa. Un poco fuerte Fernandinho a Hazard. Hay dudas, Marito, sobre si... El Tobragame, el Jesús. Cancillo se acomoda, le pega el rebote por dentro. Lo ha sacado Militao para que el aquí rebote al... Jesús, se viene el Belga, viene Bel, viene, viene, viene... De Bruyne lo bajaron. El árbitro venía siguiendo cerca la jugada de los reclamos de Kevin De Bruyne, el alemán. De Bruyne, en el estado está Foden. Puede descargar Mulduhan, Foden, al arco. Anda, regalón el Madrid, Mario. De ofertas el cuadro de Sipo atrás. ...estado para buscar de nuevo a Hazard. Balonquello comence más solo. Ahí estaba nomás. Ahí estaba nomás. Mandero levantado. No, tiene que haber estado adelantado. Sí. De Bruyne. Sí, lo largo. Acá se va a terminar la primera parte. Sterling está fundido y ahí se termina. Se le habían terminado ya las piernas y el gas al anotador del gol del Manchester City. De esos equipos lo hicieron en la temporada 2018-2019. Y nos ponemos las pilas para el arranque de la segunda parte con Mario Alberto. Guarda con esa que tiene que al cielo. La pelota que llegó atrás. Ese es Varane. Buena pelota esa. Mira la que tiene Sterling. Ahí está el disparo. Hubo de Bío, de Courtois. Sterling lo cambiaron por la banda. Mario. Pobrecerrado. Courtois de nuevo. Lo quiere hacer como te digo, Mario. Sí. Lo quiere hacer olímpico. Modric se descarga sobre la derecha. Engancha bien. Lo tapa. Mejor Jokhan Silo. Rodrigo. Falta de Jokhan Silo. ¿O no? Se brinca. No, Mario. Y por dentro con un dos. Ganeador Sterling le dejó larga. Salió el arquero. Tapaba Courtois. Se ha equivocado el Madrid. Al ritmo que lo lleva con los kilómetros que recorre Benzema Larco. Afuera la mandaba Carimbo. Ahora De Bruyne puede descargar o irse solo. Viene De Bruyne y se va solo. Le pegó abajo. Incómodo por Carvajal. Hay córner o no. Buena carrera en diagonal de Carvajal. De Bruyne lo encontraron libre. Viene Kevin De Bruyne. El primer palo para Gabriel De Souza y desvío. Termina esto el lateral de nuevo para el Manchester City que va. Toca la puerta. Toca la puerta y toca la puerta. Se tiene que atrever a derribarle en algún momento. Es que ese es el gran problema que tiene. Benzema adelantado estaba Ederson. Benzema Larco Ederson. Lo cual necesita el Madrid para mantener esto la larga. Y ha estado cerca en dos. Del City también. Kunro van en corto. Gabriel De Souza y no le pegó. Curto al córner. Y los dos, los dos también. Para Annen corto. Ojo, Gabriel De Souza y no le pegó. Gol. Gol. Del Manchester City. Gabriel De Souza. Dos a uno. A nadie le avisaron que habían fechado a Barajal. En el área chica. La volea no llega. Viene Modric. La ha tapado con Dohan. Se estaba planteando la volea. Marco Asensio ahora en la contra. Se escapa el Manchester City. Asensio tratando de atraparlo a Kevin De Bruyne. Si le cambia todo. Estaba Gabriel De Souza. Es pausa lo que necesita ahora el partido. Bueno, es pausa. El partido en el segundo tiempo. Apenas lo veo y recuerdo que está en la cancha, Cázar. Hay córner ahora para el Madrid. Pero ¿quién te lo va a comprar? ¿Quién va a pagar la fortuna que está ganando él ahora? Que si van sin fuga, ya me dirán. La primera tarjeta amarilla del partido. Luka Modric. Eso sí que es raro. Es el segundo sueldo más caro de la plantilla del Madrid. Y le costaría en los dos periodos que le quedan en su contrato 60 millones de euros al Madrid.